como no, si hay jale jale si hay, nomas que te puedas estar agachando y si hay jale paisano no, no, ya si ya por eso yo les digo que la laven ellos la envuelven y ya si ya yo pues les digo lavenla lavenla, lavenla es mejor lavenla porque te imaginas uno nunca sabe por eso pero hay cada cerebro que dice ah si, pa que se no se si te diste cuenta que salio la cebolla roja con bacteria pues de salmonella es contaminación pues eso es todo eso es como cuando te agarras desde que vas al baño y y a la roja entonces ahorita la precaución de la roja es que no te la comas cruda así como yo me la como en pedazos sino que le echas ya sea el limón o la fría es lo mejor freírla es lo mejor la verdad freírla ida ya también ya están arrelando aquí ida como están trabajando ida ve la maquinaria como que se van correteando uno al otro ida